Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos con 3 desayunos saludables. Pero es que no solo son saludables, es que además son fáciles y rápidos de hacer. Y algo muy importante, que todos los ingredientes son accesibles y además no son de estos raros que los utilizas una vez y luego ya te olvidas. Son ingredientes que luego puedes utilizar para otras recetas. Estos desayunos son completamente reales porque vais a ver que los he hecho para mí durante 3 mañanas seguidas. Así que, ¡comenzamos! ¡Buenos días! ¿Cómo estáis? Comenzamos la preparación del primer desayuno. Ahora mismo son las 6 menos cuarto de la mañana y me apetece muchísimo desayunar. Tengo mucha hambre, así que vamos a hacer algo rapidito, pero rico rico y sobre todo que nos dé muchísima energía. Vamos con el cuenco de avena y fruta. Y lo primero que hago es encender el fuego, lo voy a poner al máximo y en una olla así pequeñita le añado 2 dedos de agua y un chorrito de leche de soja. Aunque si no queréis leche de soja, la podéis sustituir por leche de coco y está súper bueno porque le da un sabor espectacular. Y ahora, mientras espero que se caliente, voy a preparar los ingredientes para tirarlos a mano. Estos ingredientes son muy fáciles de encontrar. Mirad, por un lado, este cacao lo compré en Mercadona. Esta avena a mí me encanta y la compro en Carrefour. Es mi favorita. Semillas de chía las podéis encontrar en Mercadona, Carrefour. Esta crema de cacahuete de la marca Monkey. Son 100% cacahuetes tostados y la podéis encontrar en cualquier tienda que venda productos ecológicos. O si no, por internet también. Esta vez he comprado esta marca, pero hay muchas más que podéis elegir. Y una manzana, aunque podéis cambiar la manzana también por plátano, si lo preferís. Y también está súper rico. Y ahora, que ya veis que está casi hirviendo, vamos a echar 4 cucharadas de avena. Y bajo el fuego al 5. Y ahora, 2 cucharadas de semillas de chía. Y ahora, antes de echarle el resto de los ingredientes, voy a darle vueltas para que se separen un poco. Porque si no, las semillas de chía, mirad, se quedan como en bloque. Ya está, veis que ya va espesando, mirad. Para poco a poco. Y ahora, voy a echarle un poquito de crema de cacahuete. Queda ya poca. Nada, mirad. Esto. ¿Veis que poquito? Digamos que una cuarta parte de la pulsera. Y ahora, para darle sabor, porque la avena tiene un sabor neutro, y las semillas de chía también, le echo un poquito, mirad, de cacao del 0%. Pero nada, también un poquito, porque es un cacao que no lleva azúcar, entonces es bastante amargo, y por lo tanto, si echo mucho, amargará demasiado el desayuno. Y como no le voy a echar sacarina, ni edulcorante, ni bueno, sacarina por supuestísimo que no, en todo caso le echaría stevia. Que le podéis echar stevia, si tenéis, eh. Yo en este caso no le voy a echar. Pero si os gustan las cosas dulces, sí que os aconsejo que le echéis. Le damos vueltas, y ahora sí, vamos con la manzana. Ya está, no se la voy a echar entera, porque si no es demasiado, le echo casi la mitad, y la otra mitad, aprovechando, se la voy a guardar amarilla. Y así ha quedado. Podría decorarlo un poquito para que quedase más mono, en plan coco por encima, un poquito más de semillas de chía, unas frambuesas, ¿no?, que se suelen poner. Pero como aquí estamos, para hacer cosas prácticas, rápidas y sencillas, así se queda, y así me lo subo para desayunar. Bueno, ¿qué os ha parecido el primer desayuno? Está súper rico, sí que es cierto que la pinta no es la mejor del mundo, pero bueno, aquí lo que se trata es que esté bueno y sea nutritivo. Pues este desayuno, desde luego, que lo es. De todos los ingredientes que he utilizado, lo único, quizá, que puede ser un poco más raro, son las semillas de chía y la crema de cacahuete. Las semillas de chía las podéis encontrar, como he dicho, en cualquier supermercado, y luego las podéis utilizar, por ejemplo, para añadir a ensaladas, las podéis añadir a un yogur con fruta, las podéis añadir a leche y dejarla durante toda la noche, y entonces luego se queda como una cremita, por ejemplo, a leche de coco, bueno, que en realidad no es leche de coco, son bebidas de coco, pero bueno, como tienen ese aspecto de leche, la gente, todos, les solemos llamar leche, pero en realidad son bebidas de coco, bebidas de soja, en definitiva, que se puede utilizar en muchísimas recetas. Y la crema de cacahuete, yo utilizo una que compro, que son 100% cacahuetes tostados. O sea, no lleva nada más, que las que podéis encontrar por allí llevan mantequillas, llevan un montón de cosas, que tiran mucho hacia la grasa y a cosas poco saludables. Pero la crema de 100% cacahuetes, que podéis encontrar, por ejemplo, en supermercados ecológicos, o incluso por internet, es mucho más buena y mucho más nutritiva. Yo, por ejemplo, la he hecho en el bol que habéis visto antes, lo he hecho incluso a veces cuando me hago tortitas, para darles esa buena cacahuete súper rico, lo puedo hacer incluso para salsas de ensalada, que también está súper buena. Incluso lo que hago yo muchas veces, y que me encanta, es coger una tortita de arroz, pongo una base de maquillaje, iba a decir. Una base de crema de cacahuete, de esta, de 100% cacahuetes tostados, y después le pones encima la fruta que más te guste. Con lo que va muy bien es con frambuesas, con manzana o con plátano. Y está delicioso, para media mañana o para merendar. Y ahora vamos con el segundo desayuno. Buenos días y bienvenidos al segundo desayuno. Hoy vamos a hacer mi famosa tortilla. Y los ingredientes que vamos a utilizar son Reras de huevo, Dátiles, para aportarle un poquito de dulce, Plátano, Avena, no me queda de esta casi, Y entonces pongo esta. Y un chorrito de leche. Y ahora os cuento diferentes opciones. Podéis echarle, en vez de leche de soja, leche de coco, Podéis sustituir la fruta y echarle, por ejemplo, manzana. A mí, con lo que más me gusta es con manzana, con frambuesa o con plátano. Podéis sustituir los dátiles si no os gusta, o bien, por ningún edulcorante o por stevia. En el vaso batidor voy a echar, lo primero, las claras de huevo. Yo utilizo cuatro claras de huevo. Una chorradita de leche. Cuatro cucharadas de avena. Dos dátiles. Os aconsejo comprar dátiles de los que van en rama. Ayer cuando fui, no quedaban. Por lo tanto, tuve que comprar estos para hacer la receta de hoy. Y una cucharadita de cacao. He echado súper poco. En plan, ni la mitad. Una tercera parte de la cuchara grande. Y a batir. Y ahora, en una sartén, he echado un poquito de aceite de oliva. Lo veis, nada, muy poquito. Y lo que hago es extenderlo por toda la sartén. Simplemente es para que no se pegue nuestra tortita. Y os preguntaréis, ¿por qué haces tortita grande y no mini tortitas? Tortitas más pequeñas. Básicamente, porque es más rápido. Y aquí estamos para ser rápidos. El fuego al principio tiene que estar al 9 para que caliente rápido. Pero luego lo bajaremos al 6 cuando echemos nuestra tortita para que no se queme por arriba. Me vais a perdonar. Ya veis que me trabo, que me cuesta, que me equivoco. Pero es que son las 6 de la mañana. Y grabar un vídeo nada más despertarte por la mañana, os aseguro que no es tarea fácil. Porque tienes el cerebro. Yo lo tengo completamente espeso todavía. Mirad, una vez que ya hemos echado nuestra mezcla, bajamos el fuego al 6. Y ahora voy a echar el plátano. En cuanto a la cantidad del plátano, yo he hecho la mitad. Y si alguna vez lo queréis con cacao, no pasa nada. Podéis cambiarlo por canela. No echéis tanto como de cacao, pero con un poquito de canela. Podéis echarle vainilla. Y ahora vamos con lo complicado que es darle la vuelta. Y con la tortita y un rico té, ya tengo mi desayuno. Bueno, este segundo desayuno seguro que lo conocéis porque lo he enseñado muchísimas veces en mis vlogs y en Instagram. Sobre todo porque a mí me encanta esta tortita. También podéis cambiar la fruta. Ya veis que estos dos desayunos que os he mostrado, son como una base de un sabor muy neutro. Pero para que luego vosotros podéis añadir los ingredientes que más os gusten. Siempre pues una fruta y luego un sabor. Ya sea cacao, canela, vainilla incluso. Eso ya vosotros decidís. Pero yo os enseño una variedad que a mí me gusta muchísimo. Y ahora vamos con el tercer desayuno. Buenos días y desayuno número 3. Pero no es buenos días, mirad. ¿Veis la hora ahí? Es la una y media. Pues nada, que me he visto con ganas de hacer el tercer desayuno y así publicar mañana el vídeo. Y ahora es la una y media y así luego pues me lo como. Porque vais a ver que es un desayuno que también lo podríamos comer, pero siempre añadiendo algo más. Porque si no es muy poco. Así que podríamos añadir un poquito de arroz o algún tipo de pasta si fuera para comer. Pero como va a ser desayuno, entre comillas, lo vamos a hacer solo. Así que comenzamos. Ingredientes. Claras de huevo. Un huevo. Guacamole. Tomate. Y espinacas. Y lo primero que vamos a hacer va a ser poner aquí el huevo y dos claras de huevo. En total serían tres claras y una yema. Echamos un poquito de sal. Y en una sartén ponemos un poquito de aceite. Y veréis que al principio parece que vamos a hacer una tortilla francesa de toda la vida. Pero luego la vamos a rellenar con estos ingredientes. Y ahora. Que ya está hecha por un lado. La partimos por la mitad. Y le damos la vuelta. Vale. No se ha partido. No pasa nada. La partimos ahora. Por aquí. Ahí está. Y ya se apaga el fuego. Es que es un poco complicado con la cámara. No te creas. Ahí está. Y se apaga el fuego. Retiramos la tortilla. Y vamos a hacer como un sándwich. Mirad. Ponemos una parte. Y aquí está nuestro tercer desayuno. ¿Qué os parece? Buenísimo. Estoy segura de que vosotros ya conocéis mi famosa tostada sin pan. Entonces como la he sacado tantas veces hoy. Quería mostrar algo diferente. Y yo creo que esto os va a gustar bastante. Porque utilizas claras de huevo que te aportan proteína. Y luego puedes rellenarlo con lo que tú quieras. En este caso yo he elegido como habéis visto guacamole, tomate y espinacas. Pero si queréis podéis cambiarlo. Y podéis añadir por ejemplo queso crema, jamón serrano, canónigos. Los ingredientes que a vosotros os gusten. Y con esto le aportáis un montón de nutrientes al organismo ya desde por la mañana. Bueno, contadme qué os han parecido estos tres desayunos. Os aseguro que están súper ricos. Que aguantas mucho rato de la mañana sin necesidad de estar picando. Y que te aportan muchísima energía. No decís siempre que tengo yo siempre mucha energía. Pues es por los desayunos que me tomo. Por lo luego también os aseguro que luego me tomo mi cafecito que me sienta súper bien. Así que bueno, que os mando un besazo muy fuerte. Os agradezco muchísimo que hayáis visto este vídeo. Sobre todo que os sirva. Que hayáis cogido nuevas ideas. Que me contéis. Y que nos vemos en el siguiente. Un besazo. Gracias.